Buenas tardes, si nos regalan el motivo de la protesta que están realizando el día de hoy, por favor. Claro que sí, gracias, mi nombre es Estela Yadira García Galloso, maestra de base, 23 años de antigüedad, en la escuela de la reparatoria número 9. Bueno, somos un grupo de maestros que estamos protestando porque, bueno, en primer lugar, hace aproximadamente 15 días, un poco más, resulta que, pues, estoy en mi derecho de cobrar porque soy trabajadora de base, soy consejera universitaria, y resulta que, pues, no aparecí en la nómina de PREPA 9. De manera sospechosa y automáticamente, por arte de magia, me cambian a otro centro de trabajo. Hasta ahorita yo no tengo ninguna información, he hecho lo que legalmente me corresponde, he solicitado a la administración central, al departamento de personal, a nóminas, al sindicato del Estado, porque soy sindicalizada, y, pues, es la fecha que no me han dado respuesta. Al parecer, me mandaron de comisión, una comisión que, si es así, nunca me informaron, yo no acepté, y, pues, definitivamente, ahora sí que por arte de magia. Y aquí estamos, un grupo de compañeros sindicalizados, de base, interinos, en donde nos estamos manifestando y pedimos a quien sea responsable, ¿sí?, pues, esa solución de las demandas, ¿no?, que me reintegren a la nómina. Además de que estamos también aquí con una gestión de tipo sindical. Ya tiene unos 20 días que yo hice una conferencia de prensa, porque hay un grupo de maestros de PREPA 9 respaldados por un grupo político. Detrás de esto, yo quiero hacer esta denuncia, está el subdirector de planeación, el maestro Misael Rodríguez, desde PREPA 9, es subdirector de planeación de PREPA 9. Sí, el compañero no se ha integrado desde hace meses a las actividades que le correspondan, y él es el que está prácticamente moviendo todo. En contubernio está la que es secretaria de la delegación de PREPA 9, la maestra Martina Aurelia Ávila Vásquez, de la cual también nos estamos aquí manifestando y protestando, porque ella, siendo la delegada de nuestra, la secretaria de nuestra delegación, pues, era para que estuviera defendiendo nuestros derechos, ¿sí?, de los compañeros interinos, de una trabajadora de base. Este, imagínense, si le hacen eso a una consejera universitaria, ¿qué no le van a hacer a los compañeros interinos? De igual manera, estamos pidiendo, este, se reintegre a la maestra Yolanda, es ella, la maestra Leticia Yolanda, ella está laborando en PREPA 9 desde el 2017, y pues ahora existen rumores de que quieren meter al hijo de uno de los compañeros, que precisamente la semana pasada tomaron la PREPA 9, afectando a nuestros chicos, suspendieron clases, y pues se dan cuenta, a pesar del evento que hubo ya en la administración, estamos aquí en la CETIC, porque aquí sabemos que se está llevando a cabo el CGR de manera virtual, y pues igual ahí hemos hecho las gestiones a través de documentos, ayer estuvimos ahí, y pues solamente nos dan largas, ¿sí?, y estamos pidiendo la reintegración de la maestra Yolanda Leticia Medina a la plantilla de PREPA 9, que se firme la PREPA 9, que se firme la plantilla de PREPA 9. Hace unos días hice yo una conferencia de prensa, en el Sindicato de Redactores de la Prensa, exhibí, presenté toda la documentación, porque a mí me han calificado de que me recategorizaron, violando el contrato, están haciendo creer a la población que soy reciente docente de PREPA 9, cuando no es así, tengo 23 años de antigüedad, estoy sindicalizada, tengo 32 horas base, tengo el dictamen, entonces, inclusive cuando se llevó a cabo la revisión de la plantilla, fue por parte del Sindicato de la Comisión Mixta y de la Administración, se hizo la revisión de la plantilla, y precisamente el maestro Misael, subdirector académico, él hacía la propuesta que mis 32 horas base, se fueron al Banco de Horas, o sea, esa es una burla, y obvio que no se lo permitimos, pero pues es la fecha que la plantilla no ha sido firmada, por la maestra Martina Aurelia Ávila Vásquez, y eso está afectando a los compañeros interinos, porque desde que inició el semestre, pues hasta el día de hoy, ellos lo han cobrado, además también queremos hacer una denuncia, de que nuestro padrón sindical está en la lista, pues el compañero Eder Manuel Nava Castillo, él nunca ha tenido ninguna carga laboral en la prepa, no tiene ninguna relación laboral en la prepa, y resulta que está sindicalizado en esa delegación, él está acá adentro, él trabaja, inclusive está comisionado en el comité del Estaguá, y aquí está adentro, entonces también eso pedimos, que definitivamente se salga de la delegación de prepa 9, y por supuesto, ante los actos de discriminación, de señalamiento, de hostigamiento, nos han reprimido, pues también pedimos la salida, que deje el cargo, que deje el cargo de secretaria de la delegación de prepa 9, la maestra Martina. Oiga, ¿se me reitera cuántos interinos son los que se están viendo afectados? Son de 10 a 12 interinos. De 10 a 12 interinos. Así es. De los 10 a 12 interinos son a los, 10 a 12 interinos son los que se les adeuda desde que inició el semestre. Desde el mes de agosto lo han cobrado. Porque son interinos, llegan vacaciones, los dan automáticamente de baja en nómina, estamos trabajando, hoy estuvimos a las 7 de la mañana con los chicos, pero pues no nos hacen caso. Tenemos todas las evidencias, aquí todas las evidencias, expedientes, documentos de recibido, igual yo tengo ahí mi expediente completo, pero pues definitivamente, creo que no nos dejan otra alternativa. No somos gente de problemas, sin embargo, hace ratito, y lo voy a decir, estuvo aquí el funcionario Pablo Valdés, y me amenazó. Me dijo, ¿qué cargo tiene? Pues tengo entrenado que es abogado, aquí de la administración central. ¿Es del jurídico? ¿Es del jurídico? ¿Es del jurídico? Sí, entonces me dijo, maestra, o levanta esto, o le voy a traer quién sabe a quién. O sea, me está amenazando, me está intimidando. Entonces, si algo me pasa, ya saben, aquí responsabilizo. En este sentido, ¿ha tenido acercamientos ya con el rector, José Alfredo Romero Lea? ¿En ese sentido han buscado alguna mesa de trabajo, con él, de diálogo, para que pueda él intervenir en esta situación? Ya tiene conocimiento el rector. Ahora sí que, él me dio una palabra, yo esperé el tiempo que él me dijo, ahora sí de manera mesurada, porque no somos gente problemática, no somos gente de pleito, pero pues no cumplió. Entonces, si no cumple alguien, tienes que reaccionar. Y yo estoy en todo derecho de defenderme. Y por supuesto que también mis compañeros. Traemos el exámenes, traemos el contrato, y todo lo que estamos pidiendo aquí, yo creo que no va en contra del contrato. Y definitivamente, hasta que no nos solucionen, no nos movemos. Oiga, ¿las clases en la prepa no siguen normales? Siguen normales. ¿Siguen laborando? Sí. ¿Laborando de manera? ¿Laborando de manera normal? Así es, yo estuve con mis chicos a las 7 de la mañana, tuvimos que venir para acá, y creo que hubo precisamente un evento ahí donde estuvieron los funcionarios, y demás, si hubiéramos ido a otras personas, pues tomamos allá. Entonces, realmente creo que no queremos afectar a nadie, pero sí nos están afectando. Imagínate, si eso le hacen a una consejera universitaria, es que no les van a hacer a los demás. ¿De alguna manera, si no son escuchadas dentro de este edificio, escucharán sus demandas, ¿radicalizarán sus protestas? Definitivamente, yo estoy pensando ya tomar otro tipo de acciones, y pues me voy a mantener, porque sé que nos asiste la razón, sabemos que tenemos el apoyo de nuestros chicos, están preocupados, están angustiados nuestros jóvenes, sabemos que tenemos el apoyo de los padres de familia, me han estado hablando de otras delegaciones, otras prepas, y me dicen, Yadira, ¿dónde estás? Te mandamos algo, vamos por ti, y pues bueno, igual, si hay alguna delegación de cualquier dependencia, que también les están violentando a los sindicalizados, a los interinos, sus derechos, pues aquí estamos, que se unan al grupo hasta la victoria siempre de PREPA 9. ¿Me recuerda su nombre? Claro que sí, la maestra Estela Yadira García Galloso. Gracias, la verdad es que, oye, ante esta situación, algunos maestros que se han estado manifestando, también en algunas conferencias, han comentado que han visto muchas irregularidades, ¿no? Dentro de la PREPA, cobros excesivos de fichas, uniformes, últimamente comentaron que estos uniformes, se les estaban cobrando dentro de la dirección, que no permitían que los comparan por otro lado, también a ellos los han llamado de una manera ofensiva, ya que son personas mayores, ¿qué nos pueden comentar? Mira, yo creo que para hacer este tipo de señalamientos, es tener pruebas, como consejero universitario yo te comento, les comento, la de la cuestión del uniforme no es algo impuesto por la actual administración, no es algo impuesto por el actual director, estamos hablando de un acuerdo de consejo universitario desde el 2014 aproximadamente, igual ahí está la gaceta, la información se subió en tiempo y forma en el Facebook de PREPA 9, y precisamente se implementó como parte del acuerdo del consejo universitario ya hace tiempo, como lo que conocemos hoy como la identidad universitaria, en ningún momento, yo lo comento porque he estado ahí, se les ha obligado a comprarlo en la escuela, ellos lo pueden adquirir donde consideren y de acuerdo pues a las posibilidades económicas, ahora hay que tener en claro algo aquí, en cualquier escuela, independientemente de que sea pública o privada, pues te piden un uniforme, ¿por qué? porque es importante, y esto yo apelo a los padres de familia, te los comento porque yo soy madre de familia, nuestros chicos están identificados, yo me voy a quitar esto y van a ver aquí que tengo, y yo la porto orgullosamente PREPA 9, si Dios no lo quiera les pasa algo a cualquiera de nuestros chicos, tenemos chicos de las comunidades aledaños a Chilpancingo, se vienen desde las 5 de la mañana, y si Dios no lo quiera algo le pasa a cualquiera de ellos, pues fácilmente se identifican como estudiantes de la PREPA 9, algo muy triste pasamos la semana pasada, que uno de nuestros jóvenes falleció en un accidente automovilístico, ahí estuvimos un grupo de maestros, y es algo muy muy desagradable, ¿y cómo lo identificaron? porque el chico iba con el uniforme, entonces esa parte yo apelo a los padres de familia, que lo veamos de ese sentido, para que nos ayuden a proteger a nuestros jóvenes. Ellos también pedían la, ellos estaban diciendo la decisión de usted, que se salieran de esta escuela, ya que ustedes comentaban que no tenían el perfil académico para imponerse, los que son clases, y también la decisión inmediata del señor Alfonso Guillermo, herida a la reconda, la decisión de la escuela, y el compromiso firmado por parte del rector Javier Olea, para que el notista represalias se encuentre de ellos, por exigir las tareas de ustedes. Claro. Pues mira, como te comenté, yo soy trabajadora de base, tengo mi dictamen, tengo 32 horas base, en este semestre, entonces cuando es tu base, pues no te pueden correr solamente por capricho, de un grupo de compañeros, que se sienten apoyados por un grupo político, y eso que mira, ahorita no estamos en proceso electoral, ¿no? Este... ¿Sigue usted dando clases? Yo sigo dando clases, yo estoy con mis grupos, porque pues finalmente por eso me pagan, ¿no? ¿Cuál mensaje se mandaría a las comunidades? Pues que nos resuelvan. Hemos sido pacientes, hemos tornado oficios a todas las instancias, no nos han hecho caso, nos han dado largas, y pues aquí vamos a estar. Oye, ¿por qué la salida de la maestra Martín? Por todo lo que, todos los atropellos que ha hecho en mi contra, y en contra de mis compañeros. El día, en el mes de junio, julio, el 22 de julio, nos mandaron citar al director, Alfonso Guillermo, a la subdirectora académica, la maestra César Soriano, y una servidora, a una reunión, aquí en rectoría. En esa reunión estuvieron todos los funcionarios, desde el rector, el maestro Zavala, autoridades del sindicato, autoridades de la comisión mixta, y también, mis compañeros, estuvo la maestra Martina, estuvo el maestro Aguario, y el maestro Celes. Ahí se les explicó, se les enseñaron mis documentos, la comisión mixta de ambas partes dijo, bueno, es que la maestra es legal, es mentira lo que están diciendo. Esto fue el último día laboral, antes del receso de verano. Regresamos a inicio de labores, inicio de semestre, y pues, si viene todo esto, toman la prepa, y dices, bueno, entonces, si ya te enseñé, si ya te dije, ahora, si ellos señalan eso, pues evidencias. Y por eso luego hace que ser unos 15, 20 días, yo hice una conferencia de prensa, y pues ahí yo también exhibí, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Pero, pues ellos pueden pedir una cosa, pero tus derechos se tienen que respetar, está como ahorita, ¿no? No estás cobrando, ¿no, mina? ¿Quién autorizó tu cambio, a mi cambio, a otro centro de trabajo? No lo sé. Y eso definitivamente, pues, estoy en mi derecho, de defenderme. ¿Algo más que se diga? Pues, no sé, no sé. Yo nada más quiero agregar algo, y me recuerda ahorita a las conferencias que ha dado la maestra Martina, la química, algo muy importante. Ella, pues, se ha jactado a decir que no se presta a tipos de cuchupos, porque es su palabra que ella utiliza, y yo quiero recordarle en la cuestión del compañero, que es Eder Emanuel Nava Castillo, él está sindicalizado en la escuela, ¿sí? Y el compañero no tiene ninguna carga laboral. Ahora dijera su palabra de ella favorita, ¿por qué unos sí y por qué otros no? Porque en el caso de nuestros compañeros que están frente al grupo, ¿sí? Que estamos dando todo en la preparatoria, y nos duele hacer esto, el manifestarnos quizá de esta manera, el tener que caer como ellos lo han hecho, porque no nos han hecho caso. Alguien decía hace rato, pero no creen que esto pueda perjudicar el desprestigio de la preparatoria, nos duele mucho, nos duele mucho el que piensen, el que digan que hablen de la preparatoria sobre el desprestigio, claro que nos duele demasiado, principalmente por nuestros alumnos, ¿sí? Pero no hay alguna otra medida que hacer. Si a ellos, en este caso, les resolvieron, porque a la compañera la sacaron de plantilla, entonces yo creo que a nosotros, perdón, de nómina, yo creo que también a nosotros nos pueden resolver, porque la verdad está de nuestro lado. A ella no las están sacando, están violentando sus derechos. A la compañera Yolanda sigue dando sus clases, la compañera ha salido, ha estado con los alumnos. Por otro lado, la firma de la plantilla, la delegada no ha firmado esa plantilla, es por eso que los compañeros interinos no han recibido ningún pago, y eso es lo que exigimos, lo justo, porque hemos trabajado. Es fácil desprestigiar a la escuela, lamentablemente. Para todos los que estamos aquí, nos ha costado el prestigio de la preparatoria 9, porque como grupo, como equipo, han costado 8 años, desde que ha estado el director Alfonso Guillermo Heredia Alarcón, para que la preparatoria sea la que es el día de hoy. Y todos los ciudadanos, todos sabemos que era la preparatoria antes de este director. Ahora, por otro caso digo, bueno, ellos exigen, piden, y se están turnando a ciertos caprichos de los que los compañeros están pidiendo, entonces nosotros estamos hablando con la verdad. Nosotros no estamos mintiendo. En el caso de nuestros compañeros interinos, ¿qué es lo que está pasando? Ella dice que no tienen un expediente. Esto es el examen, el acta de examen, ¿sí?, de nuestros compañeros. ¿Sí? Aquí están todos los dictámenes, ya los presentamos anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué en el caso del compañero, está dentro de nuestra sindicalización, sin ningún cargo, sin ninguna carga laboral, ni relación con los muchachos, ni lo conocen, y por qué los compañeros que estamos dando todo, con nuestros grupos, con nuestras clases, no se nos apoyan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que hablarle con la verdad a la ciudadanía, hay que hablarle con la verdad a nuestros estudiantes, porque ellos son los más afectados. Y también no. Esto. Gracias. Karen Isabela García Colón. Docente. Gracias. La delegada Martina, ha estado también diciendo, que la materia, bueno, el perfil de comunicación, no puede dar literatura. Aquí la maestra, lamentablemente, desconoce documentos oficiales, que son del STAWAC, donde dice los perfiles, que van para cada asignatura. Aquí, dice literatura, licenciada en ciencias de la comunicación, lamentablemente la maestra Martina, se ha dedicado a hablar nada más puras falacias, puras mentiras. ¿Por qué? Porque no tiene los argumentos para decir cosas reales. Dice que amenazamos. Nosotros no amenazamos a los alumnos. Ellos son los que amenazan. Ellos son los que agredan a los alumnos, los que los ofenden. Nosotros tenemos una buena relación con los alumnos, porque nos dedicamos a la docencia. Ellos nada más están dedicados a estar diciendo mentiras, a desprestigiar a este equipo, que está encargado de trabajar. Y aquí, estos son los documentos que vienen del STAWAC, donde dicen los perfiles para cada materia. Lamentablemente, la maestra, que es delegada sindical, no conoce estos documentos. Lástima. Lamentablemente, a otros centros de trabajo, también la instalación de la maestra Yolanda Leticia Medina Aguilar, a la plantilla de la prepa 9, firma de planilla de prepa, pago de salarios al personal, sindicación de maestros interinos, salida de la delegación sindical de la prepa 9, el ciudadano Eder Manuel Nava Casillo, por no tener la relación laboral con la escuela, destrucción de la química, Martín Aurelia Ávila Vazquez, como secretaria delegacional por corrupta y violenta LCTD. Bueno amigos, la información a través de Noticias del Agro, muchas gracias por continuar con nosotros.